Adriana Valdivia Torrico desapareció el 24 de agosto en la calle Francisco Palau, precisamente en el circuito Motocross. Usted observa a Adriana Valdivia, una jovencita de 16 años, pues precisamente salió de su domicilio al promediar las 13 horas, con rumbo a la iglesia San Rafael. El tipo de vestimenta, un buzo de color plomo, una polera negra, la chamarra negra, una mochila azul, los tenis blanco con negro.